Hola, hola, muchachitas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuénteme. ¿Y bien? Buenos días a todos y todas. Buenos días, Miss. ¿Qué tal? Bien. Qué bueno, me alegra mucho. Vayamos buscando sus cositas. Buenos días. Hoy las tengo. Ah, súper. Qué bueno, me alegra. Vamos buscando nuestras cosas, lo que viene llegando. Y si ya las tiene, pues, súper. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos a todos y todas. Entonces, repito nuevamente, vayamos buscando nuestras cosas, libro, cuaderno, sus lápices. Si no los tiene en la mano, pues vaya a buscarlos, ¿ok? Para que podamos empezar. Y sobre todo, encender esa cámara, ¿verdad? Kenneth, Hillary, Carlos, Sebastián, por favor. Buenos días, repito. Bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, ya que se nos va haciendo un poquito tarde. Si no, comenzamos a la hora y después nos va a hacer falta tiempo. Entonces, voy a quitar esto por aquí un momentito, para que podamos iniciar nuestra clase. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase del día de hoy. Y vamos a comenzar con una pequeña oración. Así que juntemos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro, decimos todos, Madre mía del Carmen, vuestra hija soy, con tu permiso, a clases voy. No permitas, Madre mía, que te ofenden este día. Y como mi buena madre, dame tu santa bendición. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos jueves 13 de agosto. Así que vayamos escribiéndola en el cuaderno la fecha, jueves 13 de agosto. ¿Ok? Mientras yo le voy a ir colocando ciertas cositas por acá que ustedes van a tener que hacer. Veamos. Vamos a observar lo siguiente y ustedes me van a decir qué es lo que están haciendo el personaje que les estoy mostrando. ¿Ok? Mientras ustedes escriben la fecha, yo les voy a ir mostrando los personajes. ¿Les parece? ¿Están listos? Sí. Voy a colocarlo por acá. Muy bien. Vamos a ver. Ahí, para que no les estorbe. Bueno, tenemos la primera imagen. ¿Qué está haciendo él? ¿O cómo está? La cara enojada. Ah, está enojada. O triste. Está triste. ¿Y Samuel qué dice? ¿Samuel? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No, que está enojado. Está enojado. ¿Alguien más tiene otra idea? La misma. Vamos a ver otra imagen. ¿Y él? ¿Cómo está? Feliz. Riendo. Está riendo. Está riendo. Alegre. Alegre. ¿Está qué? ¿Samuel? No, feliz. Pero parece que también que lo habrán machucado y hecho así. ¿Que lo machucaron? No. No, no, él está feliz. Está feliz. Y le hace como que acertó algo y le hace, yes. ¿Ustedes no le hacen así? ¿Verdad que sí? Algunas veces. Algunas veces. Bueno, vamos a ver otra imagen. ¿Y esta? ¿La primera cómo está? ¿Qué dice? Escuchando un chisme. Ah, está escuchando un chisme. Vamos a ver qué escucha. Está sorprendido. ¿Y en la otra? Está con sueño. Está con sueño. Está bostezando. Aquí dicen que está sorprendido. Pero si está haciendo la seña así. Está sorprendido. Está escuchando un chisme. Aquí dicen que está escuchando el chisme. Y por acá que tiene sueño. Bien, yo espero que ustedes no estén como él. ¿Verdad? Vamos a ver otra. Ay. Otra. ¿Y aquí qué está haciendo? Tomándose una sempi. ¿Tomándose una sempi? ¿Gabriel? No. Está tímido. Está tímido. ¿Y María José? Yo creo que él acaba como... ¿Cómo de qué? Hacer algo a ver con... Díganme. Díganme. Está de esa pose. Yo sé que... Yo pienso que tiene pena. Pena. ¿Y Miguel? ¿Qué dice? Miguel Eduardo. Vamos a ver. Miguel Ávila. ¿O Miguel Ávila. ¿Cualquiera de los dos? ¿Será que solo es que siente pena? ¿O será que está tratando de evitar reírse de alguien? Podría ser, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Vamos a ver. Es súper grande. Está tomando una selfie. ¿Una selfie? Como que está fingiendo que está riendo. Vamos a ver otra. ¿Y aquí? ¿Qué hace? Está llorando, Miss. Está llorando. O triste. Muy bien. Recuerden que yo les dije... Recuerden que yo les dije la vez pasada... Bueno, no la vez pasada, el día de ayer... Que había ciertas obras de teatro que se utilizaban mismos. ¿Recuerda? O llorar y es necesario. Entonces, nosotros para saber ciertas acciones que ellos están haciendo... Tenemos que estar muy, muy concentrados. Y cuéntenme, ¿cómo se les llama todo lo que yo les acabo de mostrar que ellos le están haciendo? Emociones. Emociones. ¿Alguien más tiene otra idea? Mímica. 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 Explosión. Y todo eso que dijeron ustedes, él está llorando, se está riendo, está escuchando. ¿Qué más dijeron? Está con sueño. Con sueño. ¿Cómo se le llamará eso? ¿Saben? Teatro. Actuación. Emoción. No, ya no vamos a olvidar de todo eso de las emociones. Actuación. Actuación. Bueno, pero yo quiero que tengan presente ya... Sí se relaciona con el tema de ayer, de lo del teatro y todo eso que ocupan mimos, pero quiero que se me concentren en lo que él está haciendo. Escuchando, dice, tiene... está llorando, tiene sueño. ¿Cómo se le llamará eso? Vamos a ver. Mímica. 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 Actuación. Actuación. Y cuénteme, ¿usted ha hecho alguna vez esas acciones? Sí. Sí. Todo eso que ustedes acaban de ver con la acción. Todo eso lo he hecho. Y las acciones se le llama cómo? ¿Cómo se le llama? Expresión. ¿Cómo por ahí lo dijeron? Verbos. Verbos. Muy bien. Es lo que les dije. Lo mismo sí, hacen actuaciones y todo eso, pero lo que ellos realizan y lo que ustedes hacen y lo que yo hago se le llaman verbos porque son acciones. ¿Está claro? Así que vayamos encendiendo esa cámara, Carlos, Kenneth, Gabriela, Sebastián, para poder, por favor, seguir. Bien. Recalco, entonces, son verbos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿cuál será? Verbo. El verbo. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. Voy a quitar esto para que no se estorbe. Bueno, tenemos número uno. Identificar verbos en diferentes oraciones o en textos. Analizar la información gramatical que aportan los verbos. Y comentar sobre la importancia de los verbos a la hora de escribir oraciones o textos completos. Entonces, vamos a escribir debajo de la fecha el verbo y sus desinencias. Vamos. Debemos de la fecha que tenemos hoy, jueves 13 de agosto. Escribimos el verbo y sus desinencias. ¿Sí? Vamos, pilas. El verbo y sus desinencias. Y cuéntenme, ¿me asistieron a la misa del día de ayer? Yo lo pude, me vieron como 418 personas. Ajá. Yo no pude porque mis papás estuvieron afuera y yo no tengo cuenta de Facebook. Ah, ya. Así que lástima. Yo intenté entrar pero me quedaba cargando y no me cargaba el video. Ah, bueno. Pero al menos no lo intentó. Pero lo pueden ver. Estaban vivos. La pueden ver otra vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La podemos ver. Así es. Bueno, vamos terminando ahí. El verbo y sus desinencias. Como yo ya les mostré ciertas imágenes, ¿me podrían decir entonces un concepto del verbo? ¿Qué será? Feliz. Un concepto. Feliz sí es un verbo. A ver. ¿Qué será un verbo? Miguel, Eduardo, ¿Lari? Acciones que hace el sustantivo. Perfecto. Son acciones que hace el sustantivo, pero no solo el sustantivo. También pueden hacer los animalitos. ¿Verdad que sí? Los animalitos saltan, comen, bailan, juegan. ¿Verdad que sí? Y al chisme. Ajá. ¿Le gustará el chisme también a los perritos? Está aquí contigo. Sí. Yo sé cuando hay un montón de pueblos latgando y mi perrito solo se pone a escuchar en la ventana. ¿En serio? Bueno, yo por aquí les tengo un cuadrito que va a resumir todo lo relacionado al verbo y sus desinencias. Ustedes tienen mis y eso de las desinencias, ¿qué es? Bueno, ya les voy a explicar en qué consiste. Este cuadrito, este cuadrito que está aquí, yo se lo resumí porque está en su página 134. Ubíquese, por favor, para que lo pueda ver. Página 134. Y ahí lo va a poder observar usted que ya está resumido. Nada más que usted lo tiene diferente. Yo se lo resumí un poquitito. ¿Ok? Dígame. Yo tengo una explicación de qué es un verbo. A ver, dígame. ¿Qué es? El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción. Bueno, interesante. Yo por acá les tengo otro. Vean. Es la palabra que indica la acción que realiza el estado en el que está una persona, animal o cosa. Esto sí que quiero que lo vayamos escribiendo. ¿Ok? Y además que el verbo tiene dos partes. A una de ellas se le llama lexema o raíz y a la otra parte se le llama desinencia. Y ustedes dirán, ¿y sí qué es eso? Bueno, si yo tengo el verbo cantar, cant es el lexema. Es la parte que no cambia. Parte del verbo que no cambia. Y la desinencia sería tar. ¿Ok? Esa desinencia podemos nosotros sacarle la persona en la que realizó la acción, el tiempo en el que se realizó la acción, el número y el modo. ¿Está claro? Así que usted puede verificarlo en la página 134-135 de su libro, que ahí nos habla acerca de un poquito de cada uno de ellos. Repito. El verbo tiene dos partes. Lexema y desinencia. El lexema es la parte que no cambia. Y la desinencia, sí. Dígame, Ángela. Entonces no hay que copiar el... ¿Cómo se llama? Esto lo tienen en sus cuadernos. Únicamente escriba debajo del tema este, el concepto. Y que tiene dos partes, lexema y desinencia. ¿Sí? Vamos, le voy a dar chancecito ahí para que vayan copiando. Repito por aquí. Vamos a escribir el concepto y que tiene dos partes, lexema y desinencia. Dígame, Samuel. Todo eso. No, corazón. Esto lo tienen en su cuaderno, en su libro, perdón. Lo que es la persona, verifíquelo, en la página 134. La persona que sí está en primera persona, yo, nosotros, en segunda persona, ya lo tienen. Entonces no veo la necesidad de copiarlo porque si no se van a tardar mucho. Y no vamos a realizar los ejercicios para que ustedes entiendan mejor. Yo copié lo de la palabra, es lo que indica la... Ahí está, sí. Y que tiene dos partes. El lexema, que es la parte que cambia, y la que no cambia y la desinencia, que es la que cambia. Eso es lo que a mí me hace falta copiar, pero lo demás ya lo tenemos en el libro. Ya lo tienen en el libro, cierto. Bueno, la persona puede ser primera persona de quien habla en oración, yo, nosotros. Segunda persona es de quien escucha, puede ser tú, vos, usted, vosotros, vosotras. Y tercera persona, de quien se habla, él, ellos, ellas, ellas o ella. Número, se refiere si está en singular una persona, o está en plural más de dos personas. El tiempo en el que se realiza la acción, puede ser en pasado, si la acción ya sucedió. En presente, si la acción está ocurriendo en este momento. Y en futuro, si la acción va a suceder, más adelante. El modo hay tres formas. En este es que creo que se podrían confundir un poquito. Entonces, aquí es donde más me voy a enfocar. El modo se da de tres formas. Indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo, pues, nos muestra hechos reales. Lo puede usted observar en la página 135, en el último cuadrito. Modos reales, como por ejemplo, llamaré hoy. ¿Ok? Ese es un hecho real. Llamaré hoy. O escribo la lección. Ese es un modo indicativo. Subjuntivo es, expresa un deseo, orden. O podría ser algo de, a orden positiva o a orden negativa. Como por ejemplo, decir, quiero llamar a mi mamá. Quiero. Podría ser como deseo. ¿Verdad? Quiero llamar a mi mamá. Es un subjuntivo. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos. ¿Cómo funciona el imperativo cuando a usted le dan una orden, pero afirmativa? Como por ejemplo, escriban la lección. Es una orden. O, ve a arreglar tu cuarto. O, ve a ordenar tu cuarto. Es una orden. Una orden afirmativa. Negativa, no. Aquí no aplica. Estos son los tres tipos de modos en los que podemos encontrar que se encuentra el verbo. ¿Terminaron? No, a mí solo me falta una parte. Ok. Vamos a ver por acá. Pero ya tiene que copiar el significado del eczema o raíz. Si usted lo quiere copiar, agregue. El eczema es la parte que no cambia. Y la desinencia sí cambia. ¿Ok? Yo ya lo agregué. Súper. Repito. El verbo es la acción o estado en el que se encuentra una persona, animal o cosa. O la acción que realiza. Se divide en dos partes. El eczema o raíz, que es la parte que no cambia. Y la desinencia, que sí cambia y que puede expresar todo esto. Entonces, recalco. El eczema o raíz aporta la información del verbo. Y la desinencia aporta la información gramatical. Vamos a ver qué es eso. Entonces, vamos a avanzar recalcando que los verbos son acciones que expresan procesos o estados de alguna persona, animal o cosa. Vean, por ejemplo, algunos verbos. Correr, saltar, hablar, dormir, desayunar, jugar, escribir. Todo, 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 todo lo que nosotros hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos son acciones. Y a esas acciones se les llama, ¿cómo se les llama? Verbos. Verbos. Entonces, aquí yo les tengo un ejemplo. Si ustedes observan, tengo una oración. Esta es la información que aportan las desinencias. Esta es la oración. Ellos actúan en el Teatro Colón de Buenos Aires. Si ustedes observan, la parte que está en, ¿cómo se llama? En rojo, es el eczema. El eczema siempre lo vamos a encontrar al inicio del verbo. Y la finalización es, ¿cómo se le llamaría esta? A ver, ¿sí tiene dos partes? Eczema. No, 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 no. ¿Cómo se le llama? Desinencia. Desinencia. Desinencia, muy bien dicho, desinencia. Los rojos, el eczema y el verde, la desinencia. Lo verde o la desinencia lo vamos a encontrar al final del verbo. Y es la parte que cambia, ¿ok? Porque recuerden que del eczema nosotros podemos formar otros verbos, otras palabras. De actú. Vamos a ver, inténtalo. ¿Qué otra palabra podemos formar? Otro verbo. Actuar. Actuar. ¿Otra? Actú. Actuación. 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 ¿Otra? Actuaron. Actuaron. Muy bien. ¿Otra? Actuarán. Actuarán. Entonces, ve, el eczema no cambia. Lo que varía es la desinencia. Y a esa desinencia nosotros le podemos sacar toda esta información. Primera persona, segunda persona, tercera persona, el modo, el tiempo y la voz. Entonces, aquí yo ya le adelanté un poquito sobre este tema. ¿Cómo analizar una oración? Bueno, aquí les tengo. Esta misma oración yo ya la analicé. Vea. Análisis de la persona. Análisis de la oración. La persona. Actúan. Nosotros tenemos que saber quién es la persona que actúa. Ellos actúan. ¿Y ellos en qué persona está? Tercera. ¿Verdad que sí? Así es. Número. Singular o plural. Ellos. Yo les dije la vez pasada que cuando los verbos o las oraciones o algunas palabras tienen al final una letra S, significa que está en plural. Entonces, plural se refiere a varios. Ellos. Puede ser Lucas, Pedro, Juan, Marcos. Varios. Plural. Tiempo. Presente. Ellos actúan. Lo están haciendo. Presente. La acción se está realizando. Realizando. Modo. Indicativo. Porque es un hecho real. Ellos actúan en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y la otra, en voz activa. Esta no les aparece en su libre texto, pero sí se la voy a explicar. La voz activa está más que todo tiene que ver con la persona que hace y que recibe la acción. Por ejemplo, si el sujeto realiza la acción de forma voluntaria, como por ejemplo aquí, ellos actúan en el teatro porque les nace, porque ellos quieren, porque les gusta. La voz es pasiva cuando se le da la orden, cuando recibe una orden de alguien más, como por ejemplo, cuando yo les dije, escriban la lección. Yo les di una orden, ustedes la recibieron. Entonces, es ahí donde se convierte en pasiva. ¿Está claro? Bien, entonces ahora vamos a realizar algunos ejercicios para ver si entendieron. Ubíquense en la página 135. Por acá yo tengo, mis amores, enciendan esa cámara, por favor. ¿Sí? Por favor. Por favor. Yo sé que a veces pueden estar muy concentrados y se les olvida la camarita, pero yo necesito estarlos viendo y ver qué están haciendo. Vamos a ver. Realizaremos un ejercicio. Yo les voy a dictar por acá unas tres, cuatro oraciones. Y usted me las va a copiar en su cuaderno para identificar cuáles son los perros. ¿Están listos? ¿Listos? Sí. Bueno, escriban abajo. Oraciones. Vamos. Bueno, para que se la pueda dictar ustedes mismos, la van a formar. A ver, Larisa, una oración. ¿Vis qué página? 135. ¿Vamos, Larisa, y mi oración? Ella corre todas las mañanas. Ella corre. Vamos copiando las corazones. Ella corre todas las mañanas. Y ahí usted me va a ir identificando cuál es el verbo. Ella corre todas las mañanas. Muy bien. Aquí arriba les dije que escriba una oración. Dígame. En el cuaderno copia muy esa oración. Y corazón en el cuaderno. Vamos a ver. Otra oración, Sebastián. Ella cocina. Ella cocina. Ajá. Todos los viernes. Todos los viernes. Bueno, se parece a la oración anterior. Todos los viernes. Quiere decir que el resto de la semana tiene libre, ¿verdad? Van a buscar otro color y van identificando el verbo. Aquí lo voy a escribir. Identificar el verbo. ¿Ok? Ahí va. Tercera oración. Aquí me va a ayudar Samuel. Cualquiera. Vamos a ver. Sí, mis. Una oración. Ella juega pelota los fines de semana. Y solo ella. No hay otra persona. Ah, bueno. Ellos. Oye, Ale. Nosotros. Nosotros jugamos. ¿Qué dijo? Pelota. Fútbol. Resúmelo con fútbol. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. ¿Ok? Última oración. Brisa. Yo quiero. Brisa. Vamos a ver, Brisa. Nosotros. Ajá. Podemos ir al parque. ¿Nosotros? Vamos a ir al parque. Vamos. Ahí. Al parque. Tengo otra, pero no sé. ¿Así está bien? Sí. Yo tengo otra, pero no la estoy. Porque. Bien. Vamos entonces a comenzar a buscar cuál es el verbo. Identifiquemoslo, por favor. Verbo. ¿Me ayuda Miguel Alejandro con la primera? ¿Cuál será el verbo? Ella. Ella. No. El verbo. Corre. Corre. Muy bien. Ella sería la persona. Lo voy a colocar en rojo. Usted lo va a ir coloreando también. Siguiente verbo, Ángel. En la oración dos. Cocina. Cocina. Muy bien. Vamos coloreándolo. Otro verbo. En la tercera, María José. En la tercera, jugamos. Jugamos. Perfecto. Lo coloreamos. Y vamos en la cuarta. A ver aquí, ¿me va a ayudar Hillary? Nosotros vamos al parque. ¿Cuál es el verbo? Parque. Parque. Verbo. La acción. Vamos. Vamos. Ahí está. Bueno, entonces, ya una vez que ya identificamos cuáles son los verbos, vamos a ver cuál es la desinencia. ¿Ok? Abajo de ahí, de esas oraciones, pues vamos a analizar cada uno de esos verbos. Dice, corre. ¿Cuál será el verbo y cuál será la desinencia? ¿Dónde encontramos el eczema, les dije? Es el eczema, es el eczema, ¿verdad? Este es el eczema. Lo voy a separar para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí. Este es el eczema y esta desinencia. Porque nosotros con esta parte del eczema podemos formar otras palabras. Otro verbo, diga. Mija, al final le faltó la otra R. ¿A cuál? A la E. Ah, ¿por qué va a faltar si acá están las dos, amor? ¡Ah! Lo que cambia es esto, porque nosotros, vea, con ella podemos formar, correremos. Miren, ya empezando de aquí, cambia. Cambia totalmente cada uno de los verbos o de las acciones. Puede ser correrá. Correrá. ¿Vean? A partir de aquí ya empieza a cambiar. Entonces, este ya sería el eczema. El eczema, la parte que no cambia. Y la desinencia, lo que sí cambia. ¿Está claro? Entonces, vamos a empezar a separar. Dígame. Perfecto. Vamos a empezar a separar cada uno de los verbos. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos el eczema. Voy a hacer un cuadrito yo chiquitito. Este tema es bien pesado. Yo solo le dejé un día. Creo que mañana, mañana es viernes, ¿verdad? Sí. Sí. Mañana creo que voy a tomar otra vez este tema. Porque sí, la verdad, es bien pesadito. Bueno, aquí voy a escribir el verbo. Oh, el eczema. El eczema. Y acá la desinencia. Tenemos el primer verbo. Corre. Me decían que corre es. Corre. Y acá le vamos a agregar la e. Vamos apagando los micrófonos. Por favor. Corre. Gracias. Bueno, aquí ya tenemos el primer verbo. El eczema del verbo corre es cor y la desinencia es la e. Lo que cambia es la desinencia. Siguiente verbo. Cocina. ¿Cuál creen que sería ahí el eczema? La parte que no cambia. Cocina. Cocinaré. Cocina. Cocinaremos. ¿Cuál será? Cocín. 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 Veamos por qué. Cocín. Porque nosotros podemos agregar cocina, cocinó, cocinaremos, cocinaré. Entonces, cociné. Entonces, cocine. Cociné. Muy bien. Y acá escribimos la a. Mis. Dígame. No. No. Siguiente verbo. Jugu. Juguamos. Porque acá le vamos a agregar la o y la s. Recuerden que con esta podemos formar, con el eczema. Jugamos. Jugamos. ¿Qué otro? No, mice. En verdad yo creo que jugar. Exacto. Porque no queda. Ahí sí. Jugaremos. Jugamos. A ver, jugaré. Jugarás. ¿Verdad que sí? Cambia. A partir de ga, cambia. Siguiente verbo. Vamos a ver. Por acá. Creo que está abajo. Vamos. ¿Cuál sería? Bam es el eczema. Bam. 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 Vamos. Bam. ¿Qué otra? El eczema sería bam y la definencia sería os. Bam. Os. No, bam. Vamos. Vamos. A partir de donde cambia, ¿verdad? No, mice. No, mice. Ok. ¿Cuántas veces puedo hacer con bam? Vámonos y qué más. Así es. No queda más, ¿verdad que no? Va. No queda, no da opción para hacer otra conjugación. Vámonos y bam más, ¿no? Así es. Bueno, entonces de esta forma es que se les saca las desinencias a cada uno de los verbos. Ustedes en su libro de texto tienen varios ejercicios en la página 135. 135 y nos vamos a ubicar a ver qué tanto podemos avanzar. Si no, pues vamos a seguir el día de mañana. ¿Está bien? Primer ejercicio. Por favor, vamos encendiendo esa cámara. Kenneth, Sebastián, Brisa, Gabriela. 135. Ejercicio número 10. Por favor. Sí, yo es que estoy teniendo unos problemas con la cámara, Brisa. Ok, pero no me lo había dicho. ¿Y Gabriela? Gabriela siempre la apaga. Gabriela, vamos. Mi Gabriela nunca habla. A mí es cosa del internet porque a veces se me apaga sola, no sé, es como algo del internet se me apaga sola y a veces no me deja volverla a prender. Ok, bueno, vamos a seguir, tan siquiera vamos a avanzar el primer ejercicio y vamos a dejarlo empezado. Ok. Ejercicio número 10. Completa estas oraciones con la forma verbal que resulte de unir el eczema que está en el cuadrito morado con las desinencias del color naranja. Vamos a formar un verbo ahí. Vamos a ver la primera oración. ¿Me ayuda a leer, Ángeles? Mañana es sábado y más tarde. Ajá. ¿Qué verbo le agregamos ahí? Levanta. Levantaré. Será, mañana es sábado y me levantaré. No levantas, ahí sale. Usted puede utilizar cualquiera. ¿Y si? Puede utilizar cualquiera de ellas. Corazones, puede ser cruzado. Ahí sale el desinencias del eczema. Y Samuel, puede unirlas con cualquiera que usted guste ahí de las desinencias. Levantaré. Ahí. Vamos a ir colocándole en el espacio. Siguiente oración. ¿Me ayuda, Beira? Espérame. Mi no veo la oración. Es que la tiene que leer en su cuaderno, en su libro, perdón, Beira. Y se hizo B. Ay, 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 Beira. ¿Y entonces? Después de Beira. ¿Por qué estoy haciendo la oración? 135. Linis, ayúdeme. Yo quiero leer una a mí. Ya va. Linis. Un mensaje ayer por la noche. Ajá. ¿Con qué palabra o con qué verbo quedaría bien? Envíe. 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 Envíe, muy bien. Envíe. Un mensaje ayer por la noche. Vamos a ver, Samuel. La siguiente. Después de Samuel puedo hacer la oración. Mis primos en el parque. ¿Mis primos? Mis primos jugaban en el parque. Ah, perfecto. Mis primos. Jugaban. Si unimos un lexema con una desinencia, ¿qué del verbo? Jugaban. ¿Juegan o juegan? ¿Juegan o jugaban? Yo puse juegan. Juegan, le agregamos. Vamos a ver la otra, Ángela. Sé de su número de celular. Sé de su número de celular. Correcto. Acuerdan de su número de celular. Y la última, ¿sí me ayuda a ver, Hillary? Pablo, escucha atentamente a la maestra. Correcto. Pablo, escucha. Atentamente, la maestra. Muy bien. Nos quedan cuatro minutitos y creo que sí podemos hacer el ejercicio número 11. Vamos a ver. Lea esta estrofa. Tenemos una estrofa chiquitita al lado. Lea esta estrofa de la canción Te voy a esperar de Juan Magán y Belinda. Y vamos a identificar en qué tiempo verbal está escrita esa parte de esa canción. Vamos a ver. ¿Cuál es la canción? Ayúdenme, Larisa, leyéndolo. El cuadrito que está ahí. Yo te esperaré siempre, aquí estaré, y a tu lado yo caminaré, lucharé, volaré, cumpliré mi Dios en mi vida. Mucho, güey. ¿En qué tiempo estará escrita esa parte de la canción? Futuro. Futuro. Perfecto. Entonces, ahí al ladito, en el cuadrito le van a escribir futuro. O debajo de la pregunta. ¿En qué tiempo verbal están destacados los verbos? Esperaré, estaré, caminaré, lucharé, volaré, cumpliremos. Están en futuro. Todas las acciones no se han realizado. Desea que se haga. Luego dice, escribe la misma estrofa, primero en presente, después en pasado. Porque recuerden que en futuro, pues ya está. ¿Cómo quedaría en presente? ¿Yo te? Espere. Yo te espero. Yo te espero. Yo te espero. Así es, yo te espero. Lo pueden ir colocando ahí mismo, a un ladito. Yo te espero. Siempre aquí estaré. ¿En presente? Esta vez. ¿Qué está? Estaba. Estoy. Siempre aquí estoy. A tu lado yo caminaré. ¿Cómo queda en presente? Camino. Camino. Muy bien. ¿Lucharé? Lucho. 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 ¿Volaré? Vuelo. Vuelo. ¿Cumpliremos? ¿Cumpliremos? Cumpliremos. Cumpliremos. Cumplimos. Bueno, ahí cumplimos en futuro. ¿Cómo sería en presente? A tu lado yo camino. A tu lado yo camino, lucho, vuelo y cumplo los sueños. Cumplimos. Pero ahí le quitaría cumplimos porque, bueno, si cumplimos quedaría bien. Bien. Luego, pues usted lo puede pasar a pasado, como que la acción ya se realizó. Cumplimos es como pasado. Ajá. Por eso le digo, tendríamos que quitarle eso de cumplo los sueños. Y quitarle juntos, la palabra juntos. ¿Verdad? Bien. En la última parte, mis amores, en el ejercicio 12, dice, completa esta conversación con el verbo, con el verbo en tiempo que convenga. Isabel, ir. No importa el tiempo verbal. Ir qué. ¿Cómo quedaría? Iré. Iré. Isabel, ir. Iré mañana a la cancha de tenis. Ah, es una conversación, vea. Iré mañana a la cancha de tenis. Muy bien. Ese iré. Iré, iré. Agréguenle tilde, por favor. Sí, está bien. Es una conversación. Iré mañana a la cancha de tenis. Tomás le responde. No, creer. ¿Cómo? ¿Qué verbo le quedaría ahí? No, creer. No, creer. No, creer. No, creer. Sí, menos que tiempo se queda ya. Sí, ya queda poco tiempo. No creo, se lo preguntaré. ¿Puede ser? Vamos, terminen de contestar ahí ese espacio y mañana me lo dicen, porque ya está acabando el tiempo. ¿Ok? Solo queda un ejercicio. Preguntar a mi madre esta tarde y de ya, ¿qué? ¿De llamar? Llamaré. Llamaré. Sí, perfecto. Vamos, completando eso. Kenneth ya me dijo que tiene problemas. Leti y Fernando. Esta niña, Gabriela. Gabriela, con usted quiero hablar. Y muy seriamente, Gaby. Ay, Gabriela, ya te dieron pa'o pa'. No, es que... No, es que lometa yo, ¿no?